Tengo mucho miedo a los ascensores, pero una vez simplemente tuve que usar uno. Llegaba tarde a una conferencia, y era en el octavo piso. Entré y conmigo entró algún profesor, y entonces, ¡zas! Sorpresa desagradable. Quedamos atrapados. Informaron de una avería, pero nos dijeron que tendríamos que esperar. Ya estaba pensando en cómo justificar mi retraso, y me prometí a mí misma que ahora, bajo ninguna circunstancia, volvería a subir en un ascensor. Y entonces veo cómo este profesor me mira extrañamente. Me estaba mirando fijamente, y de repente me agarró y me empujó contra la pared. Dijo, o te callas, o te vas de esta universidad mañana. Me asusté mucho. Afortunadamente, en ese momento el ascensor volvió a moverse, y ese tipo se apartó de mí. Más tarde resultó que nunca hubo tal profesor en esta universidad, y no se sabe de dónde salió ese hombre extraño.